Ramiro Matos llegó a la Procuraduría a las 11 menos 15 de la mañana y nos respondió a preguntas de los periodistas. Se escucharon voces gritarle, eres un asesino con las manos manchadas de sangre. Un grupo de generales retirados acudió a respaldarlo, justificando que actuaba en defensa del Estado. Se alzaron con las armas y la única forma de contener esa rebelión que tuvieron ellos era enfrentándolo. Uno de los abogados de la defensa del general retirado dijo que todavía a sus manos no ha llegado la querella y luego que la reciban la estudiarán. Si queremos dejar claro algo, el caso tiene una vertiente histórica muy interesante que los historiadores la van a analizar y una vertiente jurídica que nosotros, como todo el que me conoce, sabe muy bien que la vamos a debatir en los tribunales. Empezando por una confusión que hay muy grande sobre ciertos delitos prescribidos. Mientras el procurador Francisco Domínguez Prito dijo que solo buscan la verdad sobre este hecho. Va a buscar la verdad, eso es lo que queremos. ¿Eso es que se perimió, que hagan con la familia? Hay genocidio probablemente. El procurador adjunto Bolívar Sánchez está a cargo de esta investigación. Que se realiza luego de que Minut Tavares Mirabal se querellara contra Ramiro Matos tras 50 años de la muerte de su padre. Pasado el mediodía, Matos se fue de la procuraduría igual como llegó, sin mediar una palabra. Aguilda González, Informativos de Lantillas.